La música siempre ha sido su vida y pasión, su voz, su instrumento de trabajo. Ahora los utiliza para pedir apoyo y así poder costear una cirugía para retirar un tumor alojado en su mandíbula. Se trata de un tumor de origen vertígeno, pero es un tumor que al crecer va devastando el hueso de la mandíbula. Por eso me veo obligado a idear esta campaña. Es una campaña para pedir fondos para la cirugía. Hace más de un mes, un crujido en la mandíbula lo alertó. El diagnóstico de su médico fue una meloblastoma oniquístico, un tumor benigno en crecimiento. En el caso, desafortunadamente, Daniel creció bastante. Lo que vamos a hacer es cortar un bloque como tal, quitar el hueso y el tumor en su totalidad. Moldeamos lo que llamamos una placa de reconstrucción, la que va a mantener fija su mandíbula y va a mantener los dientes en una posición ideal para que él pueda comer, hablar de glúteos, etc. De no retirarlo, el tumor llegaría incluso a comprometer su respiración. Por esa razón, a través de donadora solicita apoyos económicos. A cambio, otorga canciones inspiradas en su padecimiento. Empecé a componer algo al respecto de la meloblastoma que me ataca y también con la idea de crear conciencia, porque es un padecimiento que casi no se conoce. Aparecen de manera muy temprana, más o menos entre los 18 o 20 años. Ya más grandes, después de los 40 años, es un poco más complicado que este fenómeno suceda. El monto a cubrir son 120 mil pesos. A dos semanas de iniciar su campaña, ha logrado recaudar más del 50% de la meta. Yo no tengo palabras para agradecer a la buena vibra de la gente que se ha solidarizado con, en este caso, un artista desconocido prácticamente.